¡Quítate, Lupe, hombre! ¡Quítate! ¡Ay, chingao, Lupe, hombre! ¡Ya vas a empezar! ¡Cállate, hombre! Oye, pues... Bueno, pues, Lupe... ¡Quítate ya de ahí, hombre! ¡No estás bien tú de la pinche maceta! ¡Ya estás, Lupe, hombre! ¡Otra vez lo mismo contigo! ¡Cállate, hombre! ¡Que ya, hombre, Lupe! ¡Ah, ir a la... ¡Chingao! ¡Lupe, bájate, hombre! ¡Cállate! ¡Ay, cabrón! ¡Lupe, ir a... ¡Quítate, hombre! ¡Estás loca tú, pues, hombre! ¡Cabrón, ir a nada más! ¡Ya no hay ascomu chingados a hacerle, pues! ¡Eh! ¡Bien bravo, de qué, pues! Amigos, ayúdenme a compartir por cualquier cosa... Porque esta... ¿Qué, qué? ¡Ira! ¡No, hombre, Lupe, no! ¡Gracias, Chela, por tu nación de estrellas! ¡Qué! ¡Qué! ¿Cuál estéreo, hombre? ¡Ni estéreo! ¡Traigo un Lupe, hombre! ¡Hombre, no hay ascomu chingados a hacerle, hombre! ¡Ah! ¡Estás loca, ya, hombre! ¡Quítate, ya! ¡Ya, mira, métete a tu casa ahorita! ¡Voy para allá! ¡Ira! ¡Cálmate, hombre! ¡Cállate, Lupe, hombre! ¿Cuál está así? ¡Que atropella, me atropella, me atropella, me atropella, me! ¿Cuál atropella, me está loca? ¿Cuál, pues? ¡Cállate, ayuda! ¡Mira, qué traes, pues, Lupe! ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué hija de esa...? ¿Qué traes? ¡Eh! ¿Tu pie qué? Ahora, a ver, espérenme, amigos, espérenme. ¡Chingau! ¡Espérenme, espérenme, amigos, espérenme! ¡Esta pinche...! ¡Hora, qué traes, Lupe! ¿Qué traes? ¡Ah! ¿Hora, qué? ¡Eh! ¿Hora, qué traes, Lupe? ¿Hora, qué? ¿Qué te chingué? ¿Hora, qué? ¡Eh! ¡Si yo ni moví nada, Lupe! ¿Qué? ¡Hora, qué traes encima! ¡Hora, yo te atropellé! ¡Eh! ¡Hora, ¿sientes que fue de la pinche borrachera que traes, hombre? ¡Eh! ¡Aaah! ¿Qué traes, Lupe, hombre? ¡Hora, loco! ¡Hora, ca-ca-ca! para tibia y hombre como te gusta hacerle al pinche mitote a tira a lupe la neta o qué qué te moriste te vas a morir hombre ahora yo te atropellé qué yo te atropellé ay no mames lupe según yo te atropellé qué qué cuál para adelante ya salte de ahí lupe hombre cabrón y qué quieres ahora pues qué qué o qué a ver salte a ver si a ver qué te pasó según qué cómo no vas a poder si no te pasó nada hombre irá irá eres que no mueres panchera lupe la neta panchera que eres neta lupe y hija de hijo de su chingada mira está atorada hijo de su pinche lupe como eres panchera la neta y ingat qué te pasó ah qué 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 y ahora qué y ahora y ahora qué pues y ahora qué pues ah y se te chingó el tobillo y ingat su madre y ahora qué qué cuál cámara qué 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 me vas a dejar caer ya vas a empezar a querer con tus demandas dónde vas para dónde para dónde vas qué 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 pues yo qué cuál línea del peatón pues lupe yo te atropellé cuál puto semáforo yo te atropellé si estaba parado yo lupe cuál ahora cuál niña cuál niña cuál niña lupe cuál que corrió póndi se fue y ahora qué quieres se te ve el tobillo el tobillo madrid a verá también yo te lupe si tú solita yo mismo vi cuando te metiste toda la gente vio lupe que te metiste qué 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 pues se me chingó la mano cuál se te ay no mames lupe no lupe no 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 andas bien ya amigos ayúdenme a compartir por cualquier cosa tenerlo de prueba de que ella fue la que se de que ella fue la que se metió se me chingó la mano que va a su teléfono eh se me paga el seguro ¿pa qué? no le voy a hablar al seguro ¿pa qué? no le voy a hablar al seguro ¿y yo pa qué le voy a hablar al seguro? que te me paga eh porque me paga tu madre ¿qué te van a pagar pues lupe tú estás mal hombre? ¿tú estás mal? no 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 tú estás mal lupe ahora cuál seguro estás eh me paga el seguro me paga el seguro me paga el seguro me paga el seguro pues tú que andas metiendo la pinche pata ahí ¿pa qué lo metes? me paga 3,950 me paga este chistecita ¿qué? ¿y a mí por qué pues lupe? ya empezaste con mamás empiezas a tragar cagada y te pones a querer nada más echar a sacarle dinero a la gente lupe pero que sepas que hoy no tengo los días doce si andas a ir a apestas hasta acá puro puto alcohol lupe ¿cuál fue de ayer? apestas apestas lupe ¿qué? ¿qué? ¿qué pedos? ¿qué pedos? que me los ahorre ¿qué pedos? ¿es un buen progencio? oh me vas a atropellar ¿puedes? ¿que podés? ¿que pedos? ¿que pedos? ¿que pedos? lupe yo vi que tú te metiste hombre ¡ahora vas a decir que te volvié a atropellar! ¿qué pedo? chau ¿cómo? monumentos 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 ¿ Wer? ¿eh? ¡ah! ¿eres monumento? ¿Eres un monumento? Un monumento nacional que protegiera por todos Ay, Lupe Ay, Lupe ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pues? Métete, ahorita te alcanzo yo Ahorita te alcanzo ahí Hijo de su pinche madre No, si eres buena Para las pinches mamadas Lupe Miren, va a estar cojeando La cabrona Hijo de su chingama Ahora ya me va a querer demandar Ayúdenme a compartir, amigos Ayúdenme a compartir En sus grupos, en sus perfiles Gracias, gracias, gracias Gracias a Gracias En hoy, Sandra Gracias por tu donación en Superchat Tírenme parillo a compartir, amigos Voy a pasar con esta A ver qué quiere Este Porque ahora ya me va a querer demandar Ahora ya me va a Ese es el puto pedo Empieza a tragar cagada Empieza a pistear Y no haya Cómo sacar dinero Miren Van a ver Que lo que va a querer Es sacar dinero Yo se los apuesto Yo se los apuesto Gracias Amiguita Mari Gracias por su nación de estrellas Muchísimas gracias Oigan las botellas Y dice que no anda peda Y dice que no anda peda Van 680 compartidas, amigos Vamos a darle a las compartidas Déjenme su reaccioncita Déjenme su reacción Tírenme parillo a compartir Déjenme su reacción En Facebook En YouTube Dedito arriba Dedito abajo Quien gusta apoyar en Superchat Muchísimas gracias Quien gusta apoyar con sus donaciones de estrellas Se los voy a agradecer muchísimo Déjenme ver A ver qué quiere esta cabrona Porque Ay cabrón Ese es el pedo Que empieza a tragar cagada Y empieza No haya Cómo sacar dinero Lupe ¿Eh? ¿Y pa qué le voy a correr? ¿Eh? ¿Qué me voy a ir, hombre? Mira, puras botellas tienes ya Hijo de superra, madre Ay cabrón No, Lupe La neta no No tienes pinche remedio tú Mira, hay más ramas aquí ya ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Hora qué? Mira, nada más Hijo de su chingada Madre, Lupe ¿Eh? ¿Qué te voy a pagar? ¿Qué te voy a pagar? ¿Eh? ¿Qué? Ay, Lupe ¿No andas bien, tu edad? ¿Fumaste o qué? Mira, nada más ¿Cómo andas? ¿Qué te voy a pagar? ¿Eh? ¿Qué te voy a pagar? ¿Cuál pinche peguecillo, Lupe? ¿Tú no vas a entender a...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay que hablar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Hablar bien? Pues yo nada más gasté en el abogado ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Pero yo qué? A ver, ¿qué quieres que arregle y para empezar? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te voy a pagar? ¿O sea, ya te chingué? Ah ¿Aquí está grabado y todo? ¿Por eso está grabado? No me vas a poder ganar ¿Lupe? Pues sí, ves que yo me doy las influencias ¿Cuál es pinche? Influencia es la que tienes ¿Cuál ves que yo me doy lo con el gobernador? Ah, ya vas a empezar con tu gobernador ¿Cuál es mi razón de ser pendiente? ¿Puedes protegerse también, Ray? ¿Eh? Porque yo me doy lo con el gobernador ¿A quién? A mi perro ¿Qué pa... ¿Qué, qué, 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 qué padrinto, Lupe? Pero yo me voy a sacar del guapo ¡Ay, che, Lupe! Lupe, ¿qué fumaste? ¿Qué fumaste? ¿Y te acuerdas del caballo blanco? Ahora ¿Cuál, ahora, cuál caballo blanco? ¿Esto me robaste? ¡Ah! ¡Cabrón, ahora, terratero! ¿Y me lo sabiaste sin los primeros? ¡Ja, ja! ¡Uno, terratero! ¡Uno, terratero! ¿Qué felices en los primeros? ¿Eh? ¿Y me voy a sorger este comero? ¿Qué? ¡Ah! ¿De qué? ¿De qué que ni sé? ¡Para cuándome, te vayas! ¿A qué no puedo? No, tú te pareces Eris, ira, te crees tus propias mentiras Te pareces a la pinche ciruela Pasa, tú ¡A la vez, cirueleta! ¿Eh? ¿Ya tienes ese chocotero? ¿Qué? ¡Esto! ¡Y el caballo blanco! ¡Ora, un caballo blanco! ¡Hijo de su chingada madre! ¿De dónde sacas que yo me llevé? ¡Ay! ¡Hasta te...! ¡Hasta decente eres que te volteas para que no te vean! ¡Mira! ¡Hasta decente eres que te volteas para que no te vean, eh! ¡Qué educada me saliste! ¿Eh? ¡Qué educada me sal... ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¡Era mejor que vivas! ¡No mames, Lupe! ¡Andas bien mal, Lupe! ¡Andas bien mal! ¿Qué tema? ¿Cuándo me vas a pegar los 100,000? ¿Cora? ¿Cuáles 100,000, Lupe? ¿De mi pie? ¿Eh? ¿Y los caballos? ¿De tu pie y el caballo? ¿Eh? ¿Qué sabes? ¿Eh? ¡Andas bien! ¿Qué? ¿Y qué no te lo que? ¡No! ¡Andas bien! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Y se arrastra el pie, hermano, amigo? Como si sí fuera verdad, hijo de su pinche madre. Se parece a la ciruela pasa, hijo de su puta madre. Se cree sus mentiras. ¿Qué? ¿Qué? ¿El sonido del carro? ¿El sonido del carro? ¿Qué? ¿Se lo quitaste? ¿Qué es lo único que le puedo recuperar? Hijo de su chingada madre. ¿Cuánto quieres? Yo le metí cuarenta. ¿Cuarenta? ¿Cuarenta qué? ¿Qué? ¿Qué sonido? ¿Cuánto vale? Dame cincuenta para que te lo lleves. ¿Cincuenta pesos? ¿Cuántos? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto no? ¡Cállate, Lupe, hombre! ¡Cállate! ¡No, Lupe! ¡Andas bien trastornada! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, prende! ¿Por qué? Mira, Lupe, y hasta tuercis la pata como si sí de de veras hubiera sido cierto que te chingué, Lupe. ¿Qué? ¡Ay, prots! ¡Ay, prots! ¡Ponle! ¡Tres cincuenta! ¿Tres cincuenta por el sonido y los iProps? ¡Ay, no! ¿Qué te pones? ¿Eh? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Mira, ¿eh? ¡Ay, duro para convencer! ¿Eh? A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¡Eno! ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué? ¡La que son? ¿La qué? ¿La qué? ¡La que son? ¿Eh? ¿Eh? ¡El lujo! ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver... ¡Dame diez! ¿Diez qué? ¡Diez mil! ¿No le pierdes? ¡Es que puedes comer! ¡Hijo de su chingada madre, Lupe! ¡Puedes comer! ¡No, mames, neta! ¿No andas bien, Lupe? ¿No traes ya para tragar cagada que no? ¡No! Mira, agarra tus cosas, te voy a dar... Bueno, no, te voy a dar doscientos por ellas, doscientos pesos. ¿Qué? ¿Para qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Por qué estaba haciendo el paro? Ah, ¿me estás haciendo el paro tú a mí? ¿Para qué voy a hacer? Tú a mí me estás haciendo el paro. ¿Para qué? ¿Me lo regreso, Lupe? Fíjate, te salí de... Andas ahogada, Lupe. Ahogada andas. Haciendo puras babosadas, Lupe. Eso era lo que querías. ¿Verdad? Eso era lo que querías. ¿Eh? Valiendo puro pepino, ir a vendiendo todo lo que... Lo que... Lo que tienes. Y eso, ¿no? Eso yo no te lo había visto a ti. ¿De dónde lo agarraste? No vayas a andar hasta robando. ¿Eh? No vayas a andar hasta robando. ¿Eh? ¿Quién te dijo? ¿Eh? ¿Quién te dijo eso? Ah, sí. ¿Qué? ¿Qué? Difamación. ¿Qué? Difamación. ¿Difamación de qué? Me estoy difamando, cabrón. ¿Y qué? Ah... Y ya me... ¿Y ya me vas a querer también demandar por difamación? ¿Eh? Bueno, ánden. ¿Qué? Perdón, ese. ¿Eh? Dame los 200 euros. Los dos... Ay, lu... No me lo voy a decir, ¿eh? Ya se lo compraste. ¿Por qué? Ah... ¿De dónde las agarraste? Dime. ¿Eh? ¿De dónde las agarraste? Yo no las tenía ahí. ¿Eh? Ahí las tenía. ¿Dónde? Aquí en la zona. Aquí yo nunca las había visto. Eso es en el carro. Ese sí lo había visto. Eso es en el carro. Ese sí. ¿Y yo la veo? Sí. ¿Eh? ¿Por eso es en el corralón? ¿No se tiene? ¿Eh? Ese sí. Ahora lo tienes en el corralón. ¿Qué no lo tenías empeñado? O sea, te partiste la madre en el pinche carro. O sea, te partiste la madre en el carro. Y no era cierto que la empeñaste. Andabas peda y chocaste. ¿Por qué querías que te dijeras si ibas a rebanar? No. No, 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 no. Pero lo voy a ir ahora a arreglar. Ahí te lo estoy juntando. ¿Eh? ¿Para eso es esto? ¿Para qué? Para arreglarlo. ¿Qué damos? ¿Para arreglar qué? Lupe, mejor irámos a platicar. ¿Ya no quieres regresar al grupo, Edad? No, ¿qué vas a querer, Lupe? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí quieres regresar? ¿Sí? ¿Te quieres ir a anexar? ¿Eh? Yo, a mí no me gusta esa mamá de anexarte, pero... ¿Quieres que te anexe? Vámonos a anexarte. Yo pago. ¿Quién anda acá? ¿Dónde está el Jonás, Lupe? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quieres que te lleve? ¿Por qué? Yo puedo sola. ¿Qué? Yo puedo sola. Vas a poder sola, Lupe. Esto me lo pela. ¿Eh? ¿Sí se nota? ¿Sí se nota? Yo me ocupe de ayuda. ¿Eh? Yo me ocupe de noche. No. ¿De qué ocupas tú? A mí la náxera. ¿Qué? Esos te vienen por una, la chingada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 Lupe. Mira. Te voy a decir. Hay más de dos mil gentes viéndote, Lupe. Y delante de ellos te voy a decir. Es la última vez. Así te lo voy a decir, mira. Tú haces una pendejada. De ir a demandarme por una cosa. Que no es cierto. Que bien sabes que no es cierto. Y si vas a hacer desmadre, Lupe. Neta irá. Te lo prometo, Lupe. Te lo prometo que te mando a los cuatro fantásticos, Lupe. Para que te lleven al anexo. Te lo prometo, Lupe. ¿Eh? Así. Así te la digo, ¿eh? Aunque te hagas la chingona. ¿Eh? Aunque te hagas así. Aunque te hagas así. Aunque le juegues ahí al... Ahí. ¿Eh? ¿Quién me paga? Yo voy a pagar. ¿Eh? Yo voy a pagar. Bueno, mejor esa feria a mí. Y te voy a mandar a unos bien culeros. A unos de ese que te dan puro perro caldudioso. De tragar. ¿Eh? Puro pinche perro caldudioso te van a dar. A mí nunca me han agarrado. ¿Nunca te han agarrado? Mira. Onde mañana salgas con la mamá de que me demandaste, Lupe. Te los mando. Te los mando. Te los mando. ¿Eh? Me estoy retando. Te estoy retando. No, no te estoy retando. Te estoy advirtiendo, Lupe. Advirtiendo. Me estoy retando, hija. ¿Eh? No, no te estoy retando. Ya no te llevas nada de esto. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Solo con los amigos que hablas. ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Quieres guerra? ¿Qué qué? ¿Quieres guerra? ¿Guerre? ¿Por qué voy a querer guerra, pues? ¿Quieres guerra? ¿Por qué voy a querer...? Sácate la chingada, Lupe. Vas a empezar. ¿De dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? No, 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 no. ¿A dónde? Te voy a llegar con la mía, pues. ¿Tú sabrás? ¿Eh? ¿Tú sabrás? Yo puedo hacer lo que yo puedo con mi vida. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? Pero yo por ayudarte, yo también puedo hacer eso que te estoy diciendo. No, no puedo, ¿eh? Mira, aquí hay hasta gente que dice que me coopera para llevarte al pinche Anexo. ¿Ah? ¿Qué dicen todos? ¿Eh? ¿Qué dicen todos? Ah, sí, ah, sí, mira. Hay gente que dice, llévala al pinche Anexo. A ver, quiero, voy, que hay gente que mande un pesito ahí. Tú lo que quieres es dinero, cabrona. ¿Qué digo, voy, que hay gente que... Yo no quiero, necesito que me manden, yo te llevo. Mira, tienes que todas las que están ahí que están pidiendo que mande tu dinero. ¿Eh? Acá tengo cabalos. ¿Qué tienes? Mi madre. ¿Vas a tener tú, pues, Lupe? Con novena, ahora sí. ¿Qué? Se va. ¿Qué? Se va, guantanamba. ¿Eh? Que comenceas. Ah, ¿sí me vas a demandar? Sí. ¿Qué? Yo tengo un poa. Ah, brava. Tú sabes que te metiste con Guadalupe. ¿Eh? Y sabes que yo me pico, patichote. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Te voy a llevar a traer, hija. ¿Eh? ¿Y qué más? Por esa niña que vas a atropellar. Órale, niña. Hijo de su... Deja tú, llave mía. ¿Eh? ¿Qué me voy a salir? Ah, ahora andas de alma caritativa haciendo por los demás. Ahora andas haciendo por los demás. Esa pobre niña. ¿Eh? Tengo que ir a venir en el estado de ebriedad. ¿Quién? Tú. Ah, yo vengo en el estado de ebriedad. Háganle el colímetro. ¿A quién? A este cabrón. No, Lupe, tú no estás... Tú no estás bien, Lupe. ¿A quién? Ahí anda con Áseda. ¿Eh? Me dejó. ¿Quién no te va a dejar, Lupe? ¿Quién no te va a dejar? No estoy bien. ¡Upa! Mira, Lupe, neta, no me la crees. No me la crees. ¿Verdad? No me la crees. Pero, neta, te voy a llevar a anexar. Te voy a llevar a anexar, Lupe. Todo es lo que quiero ver. ¿Eh? Así de fácil te lo digo. ¿Qué? ¿Cuántos más? Están más de dos mil aquí, ¿ira? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? Mira, pero hay a quién le vales madre. O sea, hay quien te quiere regalar hasta botellas. ¿Eh? Pásale mi contacto. Pásale mi contacto. Esa gente. Esa qué. Esa gente que, esa gente. Pásale, Lupe. Mira, esa gente. Mis amigos. Tus amigos. ¿Qué son mis amigos? Tus amigos. Esa pinche gente. Que cuando te ve hecha mierda. Y todavía te dice, yo te doy. Eso sabes, ¿a dónde los hubieras de tener? ¿A dónde los hubieras de mandar? ¿Qué? ¿A qué? Hija de tu chaval. ¿A qué? Mira, perdiste todo, Lupe. Todo perdiste. Por mamar. ¿No fuiste a la playa? ¿No fuiste? Yo sí. ¿Sí fuiste, Lupe? Yo sí. Yo sí fui a la playa. Ya, ya regresé. ¿No me llevaste? ¿Eh? ¿No me llevaste? No, yo te dije. Y yo lo que digo, te lo cumplo. Yo también. ¿Eh? Acabo de picar a León. ¿Acabo de qué? De picar a León. ¿De picar a León? ¿No me llevaste a la playa? ¿No? ¿No? ¿Qué chingado te voy a llevar así? Me lo vas a pagar. ¿Eh? Vas a ver. No, y estaba tú bien perro. No, hombre. Un chingo de rucas allá. Andaba yo en la banana y en una lanchona. Ay, que encuentro en la banana. Ay, que encuentro en la banana. Que encuentro en la banana. La banana del al del mar. En la banana del mar. No, 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 no. ¿Eh? ¿Y allá hubieras andado tú? Yo también me quedé seguro en la banana. Pero valiste madre. ¿Eh? ¿Prefieres ir a andar? ¿Andar valiendo madre? ¿Eh? ¿Prefieres andar valiendo madre así? ¿Eh? No pasa nada. ¿Eh? Allí tiene toleración, ¿eh? ¿Dónde? En el ministerio público. Sigues con lo mismo. ¿Y por qué, pues, me vas a demandar, Lupe? Tú me debes una feria. ¿De qué te debo feria? Sí, que me has hecho. Mira, Lupe, cállate la boca, Lupe. Ya. Cállate la boca, que lo único que da es darte dinero, Lupe. No nos dan un cinco. Hija de la chingada tan malagradecida. ¿Eh? ¿Eh? No, hoy no te voy a dar. Cuando andes buena y sana, te voy a dar. ¿Eh? Cuando te quiebra, se lo seca, Lupe. ¿Eh? Cuando te quiebra, se lo seca. Ah, mira. No, pues, no te voy a dar. ¿Eh? No te voy a dar. No te voy a dar. Te voy a dar cuando andes buena y sana. Ahorita, ¿no? Ahorita que andas hasta el jundillo, no te voy a dar nada. Ahorita es cuando te quie. No te voy a dar nada, ¿ves? ¿Eh? Mira, hasta dices, doña Caradetopu, que no vales pa' puro, Pepín, Lupe. ¿Eh? Corre, doña Caradetopu. Venga, se queda. ¿Qué? Ay, ¿le gusta harto la mamadera? Sí. Y somos clientes. ¿Por qué? Eh, pues, te voy a dar la tupe y hacen que te panca de las veas. Ya, güey. ¿Qué es el periente, güey? Sí, están igual de pinches trastornadas. ¿Eh? Lupe, pero ya, hablando bien. Neta, si vas y haces tu mamada, te voy a anexar, Lupe. ¿Eh? Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué es el perro donde me encuentro y ya se encuentro? ¿Eh? ¿Eh? Y las piras, las piras rodenas se encuentran. ¿Eh? ¿Pero ya? Ah, vamos a pipí. Yo nada más te voy a decir, mira. Tú haces una mamada y te van a caer los cuatro fantásticos. ¿Qué? ¿Qué? Cuatro fantásticos. ¿Te van a caer? No tengo a julio, cabrón, hermano. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Lupe, ¿de dónde sacas tanta pendejada, Lupe? Cuatro fantásticos. Te voy a mandar un anexo al más culero que haya. ¿Qué? Al más gacho. A uno que hay en valle. ¡Ja, ja, ja! En valle hay uno que te vas a divertir harto, Lupe. Y se van a divertir contigo. ¿Qué? Ahí se van a divertir harto contigo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Ah, pues, juégale a la valiente. ¿Qué? ¿Qué me la sentenciaste? ¿Qué? ¿Qué me la sentenciaste? ¿Eh? ¿Por la lucha conmigo? ¿Qué lucha? Mira, ¿no? Ya, ya, ya andas tambaleándote, Lupe. ¿Por el pie? ¿Por el pie? ¿Cómo quieres que me pague, ¿verdad? ¡Por lo peda, que andas! ¡Por lo peda, que andas! ¡Por lo peda! ¡Y ahorita no me doy el perro, que se me enfrió! ¿Qué? ¡No me voy a aguantar el bebé! ¡Por lo peda! ¡Es por lo peda, Lupe! ¡Por lo pinche peda, que andas! ¡Pédame, guada! ¡Uy, nada más! ¡Andas bien mal, Lupe! ¡Neta, pobrecita! ¡Pero mal, que andas, Lupe! ¿Y fumaste a que sí? ¡Namá, me he tres fumado! ¿Eh? ¡Namá, me he tres fumado! ¿Quién anda ahí? ¡Una chora! ¿Una chora? ¿Qué es eso? ¡Una chora! ¿Qué es eso? ¡Es una chorita! ¿De qué chorita, pues? ¡De mar y bien! ¡Hija de la chingada, Lupe! ¡No se meten! ¡Sí, no se meten! ¡Eh! ¡Namá fumé la chora! ¡Ah, la pura chora te fumaste! ¡Namá fumé la chora! ¡Eh! ¡Ya no tengo! ¿Ya no tienes qué? ¿Más, Mois? ¿Ya no? ¡Andas bien peda, Lupe! ¡Ahorita voy a ir a comprar! ¿Eh? ¡Me lo voy a decir! ¡Ayer! ¡Qué chido! ¿A quién? ¡A que me venden la mía! ¿Eh? ¡Que te pases de lanza conmigo! ¡Ah, me vas a aventar a la gente! ¿Los conoces o qué? ¡Sí! ¿Qué? ¡Yo trabajé con mi mía mía! ¡Hija de tu chingada! ¿De dónde sacas tanta mamada, Lupe? ¡Ahí a mí me cuentan la campana! ¡Eh! ¡Hay una maquera que se va a vincular a la poza! ¡Eh! ¡Pero ahí! ¡Yo me mandaba la segunda! ¡Eh! ¿Qué traes? ¡Me lleves! ¿A dónde? ¡A comprar! ¡Oh, qué chingada te voy a llevar, Lupe! ¿Tú estás loco o qué? ¡A comprar! ¡No, no, 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 no! ¡Es más, Johnny, dinero traigo! ¡Vas a querer que te dé dinero! ¡Yo ni tengo dinero! ¡Y sales tú con tu pinche mamada! ¡De dónde sacas, pues! ¡Que yo te voy a dar dinero, Lupe! ¡Ahí me dejas! ¡No, no, 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 no! ¡Me dejas y te vas! ¡No, no, 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 no! ¿No cuál me dejas y te vas? Bueno, ¿tú piensas, Lupe? ¿Tú de dónde chingado sacas que yo tengo dinero para darte, Lupe? ¿Qué? ¡Tú ganas el dinero! ¿Yo qué gano dinero, Lupe? ¡Tú eres de los que más ganan con eso! ¿Con qué? ¡Con la luz así, todo eso! ¿Con qué? ¿Con eso de la grabadora? ¿Eh? ¡Tú eres el más rico! ¿Quién te dijo esa mamada, Lupe? ¡Todos los besos! ¿Todos? ¿Quién son? ¿Todos, Lupe? ¡Todos los besos! ¡Pues todos los güeyes que no saben nada! ¡Eh! ¡Vives en una caseta! ¡Hijo de la chingada, Lupe! ¡De tres pesos! ¡Cuatro pesos! ¡Hijo de su chingada, madre! ¿De dónde sacas tanta pendejada? ¡Ya tienes cuatro carros! ¡Eh! ¡Tienes cuatro carros! ¿De dónde sacas que tengo cuatro carros, Lupe? ¡Eh! ¿Ese que traigo no es mío? ¡Eh! ¿El mío se me descompuso, Lupe? ¡Los calzones que yo traigo también me los prestaras! ¡Hijo de su chingada, Lupe! ¡Hijo de su chingada, madre! ¡No! ¡La neta! ¡Hijo de su... ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? ¡No seas castaña! ¡Eh! ¡Culo! ¡Ah! ¡Ahora soy culo! ¡Culísimo! ¡Eh! ¡Déjame el carro ese, Lupe! ¡Eh! ¡Y lo dejame, ¿sabes? ¿Qué? ¡Déjame el carro ese! ¿Por qué te lo voy a dejar? ¡Ah, muere! ¡Ah, muere! ¿Pero por qué te lo voy a dejar? ¡Pero es que lo que me duele! ¿Estás loca tu, Lupe, hombre? ¡Yo sé que no te pesa! ¿Qué no me pesa? ¡Déjame el carro! ¿Cómo no me va a pesar, Lupe? ¿Cómo no me va a pesar? ¡Sé que lo corté el primer cuantito es! ¿Eh? ¡Ahora me lo corté! No, hombre, me la chingas. No, ya te conozco. Cuando andas así, ya te conozco. Si no anduvieras pedo, hasta la cartera te presto. Pero ahorita no. Ahorita no. No, ya hasta me voy a ir, Lupe. La neta. Ya hasta me voy a ir. Ya. Mira, tú sabes. Y te vuelvo y te repito, Lupe. Tú sabrás. Hazte para allá, cabrón. Acá esta miedo te tengo cuando andas así. Vente para acá. Acá platicamos. Salte. Mira, me cagó un pájaro, Lupe. ¿Será de buena suerte? ¿Sí? Yo creo que es de buena suerte. Dicen que si te caga un pájaro es de buena suerte. ¿Cómo no te cagó a ti, hombre? ¿Eh? ¿Eh? Minche vieja sinvergüenza, la neta. No. Y tuerce el pie como si sí fueras neta, amigos. Neta. O sea, los... O sea, iren, iren, iren como... Hija de su perra madre. ¿Iren? 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 ¿Por qué caminas así, Lupe? ¿Por qué caminas así, Lupe? Te duele el pie. ¿Eh? Porque me duele el pie. ¿Te duele el pie? ¿Te lo chingaste, Feo? Me lo chingaste. Ah, yo. Se me olvidó. Que yo te lo había chingado. Súbeme. ¿Eh? Súbeme. ¿Que te sobe? Está loca, Lupe. Te voy a andar sobando. Apestas bien gachisísimo. ¿Cuánto tienes que no te bañas? ¿Yo me voy a bañar en la playa? ¿Eh? ¿Yo me voy a bañar en la playa cuando me bañe? No, cuando dejes de pistear, te llevo. ¿Entonces no me bañe? Al año... Bueno, a los seis meses que dejes de mamar, yo te voy a llevar a la playa. ¿Eh? A los seis meses. ¿Entonces no me voy a estar seis meses? ¿Deja de mamar? ¿No quieres regresar al grupo? No. ¿Eh? Ahorita estoy bien. El muerto me preguntó por ti. ¿Qué le querrá de chingas? ¡Cállate el hocico, Lupe! ¿Todavía de que preguntan por ti? ¿Eh? 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 ¿Todavía de que... ¿Todavía de que... O sea, les preocupas? ¿Preguntan por ti? ¿Todavía te los mandas a la chingada? Mira, ¿qué huevos los tuyos, Lupe? ¿Qué quieres, chico? Mi mamá me estaba rayando y la madre toda la vez. ¿Ah, y qué querías? ¿Que cómo te trataran o qué? ¿Todavía te lo querías? Ah, ¿y cómo querías que te dijeran? Lupita, bebé, deja de tomar. Deja de tomar. ¡No, hombre! Chingas a tu madre, Lupe. Pues te tienen que mentar tu madre, Lupe, para que agarres y así, ¿no? Si mentándote tu madre. No haces caso, imagínate. ¿Eh? ¡No me resta vuelta! ¿Que aguante qué? ¿Por qué le tienes que dar unos putazos, pues? ¡Por rey, me rey, me la madre! ¿Así es? ¿Qué? Cuando yo le decía, se sentía que muy bien y que bien se le sentía. ¿Cuándo qué? Cuando él me decía, ¡Upe! Deja de hacerte pendeja en el grito que te vas a ir a mamar. ¿Y tuvo razón, era? ¿Y tuvo razón? Era, no es cierto. ¿Por qué? Porque es un hombre y que me dio dos meses. ¿Eh? Es un hombre y que me dio dos meses. ¿Eh? Oye, nada más. Ni vergüenza te da. Ni vergüenza te da decir que te echaron dos meses para que te fueras a la chingada y duraste un mes. ¿Eh? Ni vergüenza te da, Lupe. Sí, es que fue. Yo no estoy a España. ¿Tú sabes que yo soy una reina? ¿Quién? Yo. Sí, pero gedionda. Anda. Andas, gedionda, Lupe. ¡Reina! Neta, no, tira. Ocupo mi corona, pendeja. ¿Ahora está mi pendeja? ¡Ingato! ¡Ah, qué cabrona, mira! ¿Eh? Así son las renas, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué cabrona? Cada reina ocupa su corona. ¿Eh? ¿Y qué quieres que yo te la compre? Yo la traigo aquí. Mira, Lupe. Estoy a cuatro metros tuyo y apestas a madre. Apestas, pero a madres, Lupe. Gacho. ¿Eh? Gacho. ¿Qué? ¿Qué? Pero machín, Lupe. No sé si no te limpies el jundillo. La pantunfla no te la limpies. Pero apestas gachisísimo. ¿Y a qué querés que yo? ¿Eh? ¿Apúres o qué? Pues bañate, pinche cochina. No te gusta cuando te me desinfestes. Oye, nada más, hija de tu... Oh, eres sinvergüenza, Lupe. No, y todavía tienes dudas si eres alcohólica o no eres alcohólica, Lupe. No, me decidas. ¿Eh? Creo que todavía no llego. ¿No llegas a dónde? Tan bajo. Ah, todavía no llegas tan bajo. Mira si fue que todavía chingaste una feria, carajo. Ah, o sea, todavía no tocas fondo. Todavía quieres tocar más. Todavía te ves como andas queriendo chingar a la gente. Vendiendo lo que tienes. Robando. ¿Eh? Y todavía no has... Y ya, mira, tu familia te dejó, jonaste y su pendeja. Se fue con tu comadre. Y todavía no has tocado fondo. Ay, hija de chingada madre, ¿ahora qué traes, pues? ¿ahora qué? Ah, espérate, Lupe, hombre. Cálmate, cabrona. Cálmate. ¿ahora qué traes? ¿ahora ya se enojo? ¿Qué? ¿ahora qué? Me vas a llegar con quien quieras. Yo te voy a llegar con los cuatro fantásticos. Hijo de su chingada madre, ¿te dolieron que te dijera la verdad? ¿Te dolió que te dijera pinche cuernuda? Yo no estoy salida. ¿Eh? ¿O no? Ahí trae la botellona. Sí, hija de chingada. No estoy salida. ¿Eh? ¿Ah, tienes vato? Tengo diez. ¿Eh? Diez vato. Diez. No estoy vato, papá. ¿Eh? ¿Está bien? Eso está en mi madre. No estoy vato, papá, 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 papá. ¿Eh? ¿Y eso qué tiene que ver? No estoy vato, papá. ¿Eh? ¿Te dolió, abá? Yo quiero estar muy guapo, ¿eh? Yo no creo nada. ¿Eh? Yo no creo nada. Yo quiero estar muy guapo. Yo no creo nada. Yo quiero estar muy guapo. ¿Eh? Yo te quiero. Pero. Pero chingue. Te dolieron tus pinches, ¿verdad? Decirá. Te dolió que te dije que te habías hinchado el jonás con tu comadre. ¿Eh? Y eso que está más gorda que tú. ¿Eh? ¿Eh? Y eso, fíjate. Y eso. Cálmate, Lupe, hombre. Ay, hija de chingada madre. Cálmate. Cabrón, hombre. ¿Eh? Ya, ya, métete. Ya, ya, ya. Métete a tu casa, ya. Déjese, palo. Cálmate, hombre. Ese, hombre. No, hija de la chingada. ¿Eh? Eso sí no te gustó. Eso sí no te gustó. ¿Eh? ¿Eh? No, ni a ti tampoco. Cuando te caigan los del anexo. Sí, ya sé que aquí estás. Ya sé que aquí estás. ¿Eh? Amigo, pues ya me voy. ¿Ahora qué? ¿Qué? No te veo. ¿Qué quieres? ¿Ya te vas? Ya, vete. Nada más andas cagando ya. Ah, ¿por qué me voy a ir? Acá en tu calle. Acá en tu calle, cabrona. Háblale a quien quieras. Háblale a quien quieras. Amigos, déjenme su reaccioncita. Antes de irse, déjenme su reaccioncita. Creo que no sé si activamos o no activamos la fiesta de estrellas allá, amigos. Tírenme el parillo a dejar su reacción antes de irnos. No tiene remedio esta pinche vieja terca. A huevo de ser lo que ella dice. Pero miren, ya vimos que le duelen. Como a todos, amigos, les duelen cuando les dicen la verdad. Gracias, Alicia Rivera. Gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias. Al quien guste, quiere y pueda, amigos, para apoyar con sus donaciones de estrellas. Amigos, ya saben cómo son las transmisiones con Lupe. Me extraña que haya seguidores que vengan a mamar cuando saben cómo son las transmisiones con Lupe. Me extraña. No es la primera vez que conocen a Lupe. Ya la conocen. Ya saben cómo son las transmisiones con Lupe. Entonces, me extraña que sean seguidores y vengan a estar mamando, ¿verdad? Entonces, gracias, 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 muchísimas gracias. Déjenme su reaccioncita, amigos. Antes de que se vayan, déjenme su reacción. Se los voy a agradecer un montón. Se los voy a agradecer un montón. Bueno, esta mujer yo creo que no va a tener otra, amigos, más que no me gusta la idea, no me gusta la idea, pero está activa la fiesta de estrellas, amigos. Ah, no llegó ni a la mitad. Ah, ok. Nos reventamos y esta de estrellas. Bueno, este, no me gusta la idea, amigos. Yo no soy de la idea de anexar a la gente. Pero, miren, Lupe no tiene a nadie, amigos. A nadie tiene. Entonces, yo creo que voy a ver, voy a pensar la posibilidad de poderla ayudar y anexarla. Voy a buscar un anexo que esté dentro de mis posibilidades, obviamente, porque no sale barato. Voy a buscar algo que esté dentro de mis posibilidades. ¿Ahora qué está haciendo, Lupe? Ya anda fumándola, cabrón, no sabe qué. Algo que esté dentro de mis posibilidades, amigos, para poder, este, para poder ayudarla, ¿verdad? Pero, yo creo que no va a haber otra más que, más que poderla anexar. Porque ya, por su voluntad, amigos, yo creo que, que, que la neta, yo la neta, yo ahí la dejaba. Pero voy a hacer el último intento. Voy a hacer el último intento de, voy a pensarlo todavía. Voy a pensarlo. Si me alcanza y todo, pues, porque no nada más es anexarla ya. Y voy a hacer el último intento. Y ojalá, y ojalá, y ahí se aliviane. Y si no, la neta, ya mejor ahí la voy a dejar, ¿verdad? Pero, pero voy a hacer el, el, el intento. Yo creo, oigan las botellas. Sigue con las pinches botellas, la cabrona. Sigue con las botellas, sigue con las botellas. Ni sigue. ¡Ya deja de mamar! ¡Ya deja de mamar, cabrona! Él anda prendiendo lumbre a la cabrona, anda fumando. Hija de su chingada madre. Amigos, déjenme su reacción. Déjenme su reacción antes de irse. Ahorita... ¡Eh! ¿Me estás viendo por las cámaras? ¡Eh! Mira, hombre. ¡Eh! ¡Ah, cabrona! ¿Por qué me voy a ir? ¡Eh! ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué te voy a estorbar? ¡Eh! ¿No te dejo ver la entrada en dónde? ¿En dónde la estás viendo? ¡Está loca tú, pinche Lupe, hombre! ¡Namá, qué pendejada, dice, hijo de su chingada madre! No tiene remedio, amigos, la neta. Amigos, ahorita ahí me conecto. Muchísimas gracias, hijo de su chingada madre. Muchísimas gracias, gracias a los que me apoyaron con sus donaciones de estrellas. Tuve unos bajillos ahí en donaciones de estrellas. Ahorita me conecto y platicamos, amigos. Voy a checar bien esto, a ver qué hago con Lupe. ¿La ayudo? ¿No la ayudo? ¿Cómo la ayudo? ¿Verdad? Voy a pensar eso ahorita en el camino a casa, a ver qué hago con ella. O ya de plano la dejo, ¿verdad? O ya de plano la dejo. Ya no me paro aquí con ella, para ya no estar con la tentación de quererla alivianar. Porque sí me agüita verla, pues, así, amigos. Porque yo la conocí así, así, tal cual. Queriendo chingar a la gente, queriendo sacar dinero. Así. ¿Cómo es un alcohólico, amigos? ¿Cómo es un pinche alcohólico? Mentiroso. No, mi juez. Gracias, Saldaña María. Muchísimas gracias, señora, por su donación de estrellas. Es correcto. Recuerda que a ti también te ayudaron. Es correcto, señora Saldaña María. A mí también me ayudaron. Pero dicen cuando, si no quieren, no estés esperando. Diga, ve en busca de otros, porque otros brazos te estarán esperando. O sea, que gracias, señora Liliana, por su donación de estrellas. Entonces, si ella no quiere, la ayuda no es para... Les he dicho, amigos, la ayuda no es para quien la necesite. Lupe la necesita, pero no la quiere. Y si ella no la quiere... Pero bueno, voy a ver. Ahorita me voy a ir pensando qué hago. Vamos por las 300 reacciones en YouTube, amigos. Tírenme parillo. No sé cuántas llevemos en Facebook. Déjenme su reaccioncita antes de irse. Déjenme su reacción. Me voy a ir pensando a ver qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer con Lupe? Ya no me vuelva a parar aquí. La ayudo. No la ayudo. ¿Qué hago, edad? ¿Qué hago? Ya la llevé al grupo. No quiso. Volvió a recaer. Las recaídas son peor, amigos. Es peor. Son peor las recaídas. Y pues bueno. Ahorita me conecto. Me despido de YouTube. Muchísimas gracias a la gente de YouTube. Faltan 19. Espérenme, amigos. Faltan 19 deditos arriba en YouTube. Tírenme parillo a dejar su dedito arriba. Dedito abajo, amigos. Tírenme parillo. Déjenme su reaccioncita en Facebook también, amigos. Déjenme su reaccioncita. Faltan 19, 19 reacciones. Todavía hay 400 en 18, amigos. Hay 400 en YouTube. No sé cuántas reacciones vayan en Facebook. Pero déjenme su reaccioncita. Faltan 13 reacciones en YouTube, amigos. 13, 13, 13. Y una lluvia. Échense una lluvia de reacciones, amigos. Son gratis las reacciones, amigos. No se cobran. Son completamente gratis. Gratis, 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 gratis. No se cobran. Hoy no mencionamos las compartidas, amigos. Casi no. Entonces, tírenme parillo ahí con sus reacciones. Es gratis. Faltan 9, 9, 9, 9. Y nos vamos, amigos. 5, 5, 5, 5 reaccioncitas en YouTube, amigos. 5 reaccioncitas. Dos reaccioncitas, amigos. Dos reaccioncitas. Dedito arriba, dedito arriba. Dos reacciones. Dos reacciones. No, llegan las dos reaccioncitas en YouTube. Vingas. Una. Falta una, amigos. Una. Una, amigos. Dejen su reaccioncita. Bueno, me voy. Gracias. Gracias, amigos. Me despido de YouTube. Gracias a la gente de YouTube. Bye, bye. Amigos, gracias a la gente. Gracias.